¡Vamos! ¡Vitoria Tapicefe! Alberto Aneiro Sávarez de Galicia ¡Vamos! 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 Tranquilo ¡Viviotaria Tapicefe para Francisco Fernández Blanco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Víctor Brul de Cataluña. Por favor, apodio. Venga, tiene que buscar el pase de guardia. Venga, abre la guardia. Puede postura. Venga, venga, abre. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, abre. Venga, abre. Venga. Venga, venga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.